¡Muy bien! 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 pero no se trata de la gente que no se trata de la gente. Nosotros nos decimos a la gente que no se trata de la gente que no se trata de la gente que no se trata de la gente. Nosotros nos queremos que en nuestra vida, que es un buenísimo, muy real y por este momento, Gracias por ver el video.